... Recibimos al señor Henry Carguatocto, presidente del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible. Señor Carguatocto, muchas gracias por estar acá. Díganos, por favor, qué es lo que sabemos que ha pasado en el oleoducto norperuano, puesto que se nos habla de la 46ª vez que hay un sabotaje. ¿Y eso es lo que ha pasado? Efectivamente, yo quisiera hacer una analogía con el mito de Sisifo, de este hombre que cargaba la roca y se iba. Los derrames de petróleo en el Perú son así. Se vienen transcurriendo uno tras otro y sea que sean por terceros o sea que sean por falta de mantenimiento, el asunto es que tenemos la problemática de un oleoducto que genera de alguna manera un derrame de petróleo que afecta a las personas, a poblaciones indígenas. Y en base a eso se ha publicado en un colectivo de ONGs el informe de la sombra del petróleo, informe de los derrames de petróleo del 2000 al 2019, se lo obsequio. ¿Publicado por ustedes? No, es un colectivo. Punto a Oxfam, ¿no? Es Oxfam. Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y Oxfam. Sí. Aymara León y Mario Zúñiga. Sí. La sombra del petróleo. Ajá. Informe de los derrames petroleros de la Amazonía peruana entre el 2 y el 19, 20 años. Sí, 20 años. Ya, entonces se debe saber. Sí, pero además hemos analizado todos los procedimientos sancionadores donde se han producido derrames de petróleo, donde está involucrado PetroPerú. Litigio Estratégico por los Pueblos Indígenas Afectados por Derrames de Petróleo. Es el libro donde en los últimos cinco años, IDLATS Perú, procesa, sistematiza esa información y saca conclusiones las que voy a exponer. La primera es que el oleoducto tiene más de 46 años de existencia y hace falta un mantenimiento integral. Y el Perú, como es un país, de alguna manera, que le faltan recursos, no ha tenido los recursos para poder mantenerlo. Lo segundo es que tiene un instrumento de gestión ambiental, un estudio que puede evitar y prevenir riesgos como los derrames, que es este programa de adecuación y manejo ambiental, que es de 1994. Su última actualización fue de junio del 95, que de acuerdo a la normatividad vigente, artículo 30 del Reglamento de la Ley del Sistema de Avaluación de Impacto Ambiental, debió ser actualizado. Necesita ser actualizado. ¿Por qué? Porque independientemente, y le voy a poner una analogía, si yo tengo un vehículo y me lo roban y alguien atropella a alguien, un SWAT lo cubre. Si yo lo estoy manejando y de casualidad atropello a alguien, el SWAT lo cubre. Es indiferente que el derrame se produzca por un sabotaje o por falta de mantenimiento, porque se supone que las medidas que existen deben contenerlo. El problema es que como el instrumento de gestión ambiental es desfasado y no existen recursos suficientes de parte del Estado peruano para dar un mantenimiento integral, es que... Pero por mucho que lo mantenga uno, estamos en un territorio sumamente difícil, usted lo habrá visitado, estoy seguro. Totalmente. Y en particular Cuninico. Estamos hablando de una zona en donde si hay gente decidida a sabotear, a cortar, lo va a hacer. Y será muy difícil impedirlo, ¿o no? Y yo concuerdo con usted en que es una problemática que hay que abordar, pero hay que ver la solución. ¿Cuál sería la solución? Y del libro que... No, pero porque lo que me pareció es que usted está poniendo el acento sobre negligencias del Estado, sobre que no se ha adaptado esta, digamos, metodología de protección, etcétera. Y la pregunta es si hay alguna metodología que impida que personas quieran aprovecharse por alguna razón, que yo quisiera que usted nos explique, para cortar el holoducto de una manera dolosa. Efectivamente, hay una tesis que se ha planteado que es un famoso club de remediación, que hay empresas interesadas en que esto ocurra porque generan una contratación y generan un rédito. Y lo que aquí yo quisiera exponer es cómo evitar que esto se convierta en una especie de corrupción y que constantemente los derrames estén dando lugar a esto. Yo creo que la estrategia sería, lo han planteado ya otros organismos, un programa de vigilancia y monitoreo. Por las propias comunidades. Por las propias comunidades financiado por el Estado. Sí. Y claramente asesorado por OEFA, MINAN y las autoridades competentes. Pero eso estaba en marcha. Se llama alerta temprano. Lo que pasa es que se ha detenido. ¿Cuándo? La pandemia y todo, esa coyuntura ha llevado a que se suspendan estas alertas temprano y es un poco lo que yo quería pedir a Petro Perú, que retomemos ese diálogo para que sean las poblaciones indígenas que a través de un fideicomiso hay un fondo de remediación ambiental y de vigilancia ambiental con una partecita del 00.1 de utilidades de lote se financia con asesoría del OEFA, con asesoría de SINERMIL, con asesoría de los expertos. Yo recuerdo que se habló mucho de eso cuando hubo varios sabotajes sucesivos en un corto tiempo y llegamos gracias a eso a una cierta estabilidad. Ahora ha recomenzado esta práctica. Sabotajes. Efectivamente, porque no hay financiamiento para hacer la vigilancia, porque hacer el control de un territorio inmenso, drones y GPS y personal indígena que lo haga significa que hay un financiamiento. Y el cuidado del oleoducto en general no lo van a hacer los soldados, los policías. Tendría que hacerlo la propia gente. Y hay que financiarlo. Los que viven ahí, los que conocen su territorio y los que son las primeras víctimas. Efectivamente, y son los principales interesados. Pero hay, como cuando hay seguridad ciudadana, hay que capacitarlos y hay que darles los instrumentos para que puedan hacerlo. Y eso significa un financiamiento que puede provenir de la propia actividad económica. Ese era el camino del OT-192 y creo que empezó bien. Y el OEFA estaba de acuerdo, SINERMIL también, Petropey, y las poblaciones también quieren la actividad. Ellos no se oponen a la actividad petrolera. Lo que quieren es que se haga sosteniblemente. Hoy ya tenemos la problemática con los derrames. Ellos hoy día no tienen agua, no tienen alimentación, no pueden vender los productos porque claramente se han contaminado y ahora están viviendo, básicamente, del acuerdo que han hecho con Petro Perú. Le han dado un poco de agua, pero esa agua se va a acabar y después, ¿qué vamos a hacer? Entonces, el asunto es resolver el problema de manera estructural con una comisión multisectorial donde el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Cultura, el OEFA, los pueblos indígenas y el Petro Perú, nos pongamos de acuerdo para resolver eso estructuralmente. Nadie quiere un derrame. El derrame es malo para todos. Y hay alguien que no quiere. Manifestamente, puesto que es doloso, alguien está viendo... Estamos en contra de eso y queremos encontrar a esos responsables, pero tenemos que unirnos todos para encontrarlos. Esto es como la delincuencia. Sí. Sabemos que existe. Es delincuencia directamente, ¿no? Sí, esa es una delincuencia. Ahora, dígame una cosa, ¿el derrame petrolero llegó al Marañón o pudo ser detenido en Cuninipe? No, en el caso de Cuninico llegó al Marañón porque el oleoducto tiene esta forma y al costado tiene una contención. Esa contención tenía una fisura y por ahí salió. Por eso es importante la vigilancia indígena ambiental porque esto se pudo resolver si Petro Perú con las comunidades tenían algún tipo de acuerdo para que si es que había una fisura ellos ayudaran a reparar o avisaran, alerta temprana. No solamente es de Cuninico, también hay una zona en Morona que se ha afectado con un segundo derrame que en realidad fue el primero, luego vino Cuninico. Un segundo derrame, pero ya hace varios días. No, claro, ha sido esta semana que ha pasado. Un primer derrame fue en Morona otro en Cuninico. Estamos hablando de cerca de 2.500 barriles de petróleo. Si se afecta el río, se afecta... 1.500 barriles de petróleo. 2.500 barriles. Es más de lo que sucedió con Repsol en la playa de Ventanilla, ¿no? 2.500 barriles es una cantidad considerable. En Repsol fueron más de 10.000. Es mucho más. Muy bien. Entonces, ¿reaccionó bien Petro Perú o no? Porque Petro Perú dio la alerta el viernes mismo. El día en que se produjo el descubrimiento, ¿no? Ahí es interesante observar que, como siempre ha ocurrido, los indígenas dieron la alerta y justamente allí es donde Petro Perú actúa. Y está muy bien, porque la población tenía que estar comunicada con la empresa estatal y con el Estado. Pero quienes dieron la alerta primero, los que vieron, fueron los propios indígenas. De acuerdo. Por eso hay que trabajar conjuntamente. El tema es grave porque se habla de la necesidad de favorecer que haya inversión para explorar más yacimientos de petróleo. Estamos produciendo demasiado poco en relación a lo que necesitamos. ¿Ustedes, como Instituto de Defensa Legal del Ambiente y del Desarrollo Sostenible, son favorables a que haya más inversión petrolera respetando las normas sociales y del ambiente? Es que todo Loreto está de acuerdo en que haya actividad petrolera o carburífera. No, todo Loreto no. Siempre hay personas que no quieren actividades extractivas. Yo creo que las organizaciones indígenas con las que trabajamos y las ONGs, todos sabemos que puede ser sostenible la actividad hidrocarburífera y se requiere para el desarrollo del país, pero con condiciones socioambientales y con debida tecnología. Y eso se puede lograr. Y PetroPerú puede lograrlo. Y las empresas privadas también. Solamente hay que actualizar los instrumentos, ¿no? Uno del 95. ¿Qué rol deben y pueden jugar instituciones como la suya, así como instituciones más antiguas, aunque la suya, como la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, la ICPDA, ¿no? Sí, ICPDA, un reputado... Y otras, sí. Creo que la más antigua del Perú, ¿no? Junto con Derecho Ambiente y Recursos Naturales, DAR también. Ya. Bueno, ¿qué papel pueden jugar? ¿A qué se pueden comprometer ustedes? Creo que podemos ser facilitadores del diálogo entre Estado y pueblos indígenas para llegar a acuerdos y a consensos. ¿Tienen experiencia en eso? Claro. ¿Tienen negociadores de terreno o abogados de cuello y corbato? Para venir a esta entrevista he conversado con OEFA, con Petro Perú y con los pueblos indígenas, porque para poder resolver el problema tenemos que escucharnos a todos. Y los he escuchado a todos. Y yo creo que esa es la estrategia. Las ONGs que quieren el desarrollo del país tienen que aprender a ser facilitadores de un diálogo y consenso entre posiciones contrarias para poder llegar a un desarrollo de todos y de todas. De acuerdo. Ahora, hay una dimensión policial en este tema, puesto que necesitamos saber quién es el que está haciendo estos sabotajes que, como usted mismo ha dicho, se han producido en dos oportunidades en una misma semana. Efectivamente, hay que determinar quiénes son los delincuentes ambientales. Y yo creo que esto tiene que ser un trabajo articulado entre el Ministerio del Interior, el Ministerio del Ambiente y la Fiscalía para poder encontrarlos. Porque hasta ahora no se ha encontrado a nadie. Y eso es muy sospechoso. Yo creo que tenemos una inteligencia de la policía que podría identificarlos. Porque detrás de estas personas podrían haber también ese club de remediación. Porque finalmente este derrame genera grandes contrataciones para determinadas empresas que van a remediar esta zona. Y son contratos millonarios. No son contratos... Al final, el trabajador gana un ripio versus aquellos que se contrata para poder remediar. Y eso yo creo en usted, en ese planteamiento. Hay que proponerlo. Creo que debemos ir hasta el fondo y erradicar este tipo de sabotaje. Pero también hay que dar recursos a PetroPerú para que pueda dar mantenimiento y ayudarlo a que actualicen sus instrumentos de gestión ambiental. Otros países que tienen mucha más producción petrolera que nosotros, como Ecuador y Colombia, ¿tienen sabotajes de este tipo? No. No hemos encontrado en la experiencia comparada. Es una particularidad peruana. Perú es muy particular en muchos aspectos. Entre este es una. Bueno. En fin, en todo caso, muchas gracias por estar acá, por las explicaciones que nos ha dado. Y es el momento de darle la palabra a mi compañera Valery Vázquez de Velasco, que desde hoy y para nuestra satisfacción asumirá la conducción de las claves del día. Valery, buenas noches y bienvenida a tu casa. Muchas gracias, Fernando. Buenas noches. Buenas noches a todos. A partir de ahora vamos a estar en las claves del día, minutos antes de las siete y media, dando toda la información. Así que comenzamos en breve con todos los detalles de lo último, la moción de censura contra el ministro Willy Huerta, el octavo ministro del Interior. Muchas gracias, Valery. Y quedamos contigo entonces para las claves del día. Por mi parte, agradezco al señor Carhuatocto de haber estado con nosotros y explicado los alcances de este derrame petrolero en Loreto. Gracias por su sintonía. Que tengan todos una buena noche y nos veamos mañana a las seis de la tarde a una nueva versión de las cosas como son. Es en este horario de seis de la tarde a las siete y media. Muchas gracias por su sintonía y muy buenas noches.